Música Música Quiero besar tu lindo pecho Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pecho, qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos En los brazos linda morena Y en el deseo de nuestro amor Si muchas noches tú me esperabas Y ella deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena Con ella ya me casé Vamos buscando una natuita Yo siempre hablaré María- María María Marina María María Linda Morena María María Elena María María linda morena María 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 Linda Morena Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!